Desde que uso la nueva Dento Máxima Blancura, todos piensan que me echo algo nuevo. Es que tiene una fórmula superior que te da hasta 4 tonos más blancos en solo 2 semanas, con resultados desde el primer uso. Y si se sorprendieron con el resultado, esperan a escuchar el precio. 7 soles 90. Cámbiate tú también a la nueva Dento Máxima Blancura. Dento. Máxima Blancura. Máximo ahorro. Máximo ahorro.